¡Ya! Corre que llegas, ahí la tienes, ahí la tienes en tus morros, naranjas los azules ya la han cogido, vea que la van a poner naranjas, hay que espabilar, te han dado, déjala ahí, vale, la misda, el que la llevaba Venga, seguimos, vea que la van a poner Venga azul, solo te tienes que subir, súbete ahí, ponla en el soporte, corre, que ahí tienes un soporte, asoma ahí la cabeza, vale, vale